¡Suscríbete! 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 control de la discoteca, shorty mano arriba le gusta mi flow de ronco, quiere mas swing, tranquilo yo se lo pongo, yo si la perreo, pa que siente el tronco, y me hago el loco, pinche como Randy Johnson, mi quete fuerte, homie pues un 10, me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince, pero se confunde, y te meto el clip, y cuando ves el flash, no es la cámara clip, el capitán del equipo, Young Derrick G, tela con la torta, Alex Rodriguez, a mi no me tocan, me voy por encima, casa en el chat como una guapa de Hiroshima, llegamos a la disco, tu sabes que todo esta encendido, mujeres mas arriba que ese mio, un par de flores que vicios, a él, ya estamos bailando, muchas montañas como bien nariz, con HIV, mucha pala, mucho chiste, que se como mas cambrón que salga visto, a él, hay a borde, un par de paris que se desbordan, hasta las hardy abusa, la manda a pintar de Jordan, ya lo saben, pero cuando la vea, la identifiquen, a ver si son bravos, y me derriten, ellos dicen que me falta, y yo estoy tan cabrón, que de meterme a la cabina, el micro, y el producer, el cabrón, ella me dice, demonio, dame duro en la pista, que a mirarme los ojos, como el exorcista, dale rico y comodio, bajala mas lento, yo, llego a la disco, me para el esquina, y parece que tienes centro, en el momento, tu gato ha visto, con cuanto yo entro, lo fácil, que sería mañana sacarlo por noticiero, tengo mensaje pa' tu combo, prende el cello y ponle el pique, yo estoy pegado, sin bajar los zippers, y ustedes se cagan, cuando el mago le manda por Twitter, tengo mensaje pa' tu combo, prende el cello y ponle el pique, yo estoy pegado, sin bajar los zippers, el polvo del caeda, sale el demonio, tiburón, y se esconde, el hombre mas influyente, por la revista Times y CNN, tu puedes clonearme, pero no tienes mis genes, en resumidas cuentas, esto no es el mas que suene, vamos banco a banco, a ver quien es el mas que tiene, pa' que la boca llena Messi, mi combo comienza a peliculiar, como si hubiéramos ganado, la serie mundial, me fui para el espacio, color de la nazi, y de nuevo a romper el beat, el hombre clutch, que necesitan, los miami hitteres famosos, si, si, me han hablado de ti, y tiene nombre y apellido a quien, mi te cuare, mi te soy el rey de los views, tu me, por ecuaciones vigeno, sobrepasan mi preview, con mi car new, por el avenue, voy, gritando le tos en mi dios, so fuck you, y esta, la flota bien activa, de Ferrari, Cadillac, con mafules de guira, son en la calle la autoridad, siente el peso de mi boss, con chivete llevo el boss, pa' los business, soy veloz, de la tarima de New Ross, tu combi no vale ni un penny, hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis, de Europa a Sudamérica y USA, y así se el disco duro, lo quiero hasta big game. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido, mujeres más arriba que eso es mío, uva le vio el negrificio, again, ya estamos bailadí, y así se el disco duro, muchas botellas como bien al disco, y ahí vi, muchas palabras, mucho chistro, y así se como maful a maful que salga a visto, again. Comandando en la brea, Cartel Records, donde se escribe la historia, Masacre Musical, Los Lobos, Real G for Life, The Most Powerful Rookie, Flow Factory, Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento, cuando lo vas a entender, Prestige, lo de la NASA.